bueno aquí estamos esperando que inicie en el compa vamos a ver las reglas dice solo a lo que dice solo a lo que solo a lo que solo a lo que solo solo a lo que no es tu birthday vamos a party como es tu birthday vamos a ir a la cartera como es tu birthday y no tenemos aguilas es tu birthday no te vas a ir a la club para que te vas a ir a la mamá lo que necesitas tienes que ir a la la tengo 6 años y me lo que no no te vas a ir a la 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 con fame in the club inicio es la música para la música y ahí pero si no hay ahí entonces que apuño nos vamos es como una mezcla siempre m 500 aunque yo no sé usar esta mierda pero ahí nos vamos no se regalen enemigo a la vista el enemigo a la vista ahora en el primero ok no sé que le van esto va a estar agarrando un doble pico y está bueno y la chumbo usted te estoy diciendo que yo le había pegado 200 y no le contó tampoco la pudiera también la hubiera agarrado todo mira mira y pone bandera comenzamos mal pues casi agarrar ver agarrar una granada loco no tampoco así se van a cerrar a nosotros no está no no para ya veis que es como Se bajaron a uno Se bajaron a la escalera Buena, buena, se bajaron uno ya Está un tiro, está un tiro ese Uriel Levantame si puedes que le llego Javier Buena, buena, buena Buena, buena Se bajaron a uno Si, está abajo Hay que darle, hay que darle Uy, lo están parando, loco Nooo Me bajaron a mi perro Y voy a levantar al Craze Deja que las motices va bien Si, hay que haga emotes Deja que haga emotes Si nos hacen emotes nosotros también Que bueno Deja que déjalo De puro roca no pago Te va la granada no No, granada de hielo No, granada de hielo Una de hielo No Ahí si no me meto yo en esos asuntos Por acá Aquí viene una de frente Acá uno en el palo a la derecha Simón, simón, simón Le quiero a ese No, no, no No, no, no Me necesito bajar Me necesito bajar el del fondo Me necesito bajar el del fondo Primera sangre Me necesito me bajar el verga Lo tengo un tiro al vato ese Cuiden al del palo No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 es PvP Scorpion Cuántas Aquí se bajó uno Aquí se bajó uno Y da uno No hay Scorpion tiene uno Scorpion bajó uno ¡Cantan con el otro! ¡Cantan con el otro! ¡Cantan con el otro! ¡Cantan con el otro! ¡Los dos! ¡Vamos a nuestro cabo! ¡Señorito! ¡Uno! No le pegué nada No, el otro pues Se acotó Scorpion llegan a todos Llegan a todos Buenísima Buenísima Me estaba curando, loco ¡Bien! ¡Ah sí! ¡Le había pegado 100 a la vieja! Un MP de Scorpion, dámelo Un MP de tu salgo a la MP 5 No, pero si tenés suficiente dinero Y a qué arma dinero? ¡Oh! Puedo comprarse al trist Mierda, me quedé sin poder Tanto avismo Tanto avismo la valeria es que creen que como no lo estábamos bajando con franco creen que no podemos con armas de corta para la derecha la mierda vení vení que quitan los tres locos no no puso para esta monta me tomé lo que está haciendo acá había uno aquí el punto por lo que más buena 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 pero lo agarró rematen 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 si no se los levantan como voy a rematar yo si tengo tres yo sé yo sé yo sé mi amor remate esa mierda remate esa mierda acá está el otro tumbado conmigo o da la vuelta da la vuelta y párame rápido rápido ahí viene ahí viene asesinato me remato el hambreado de tu puta madre la ganamos si este es más de juego llegale llegale este va a tener una matura dale el bot pero dale se mató el tapas este vato es más manco si que era un puro alok y trae crono ese vato me dijeron que solo alok es el que trae crono se pasa de vez no pero todas maneras están tuave están tuave no este es un puro apuntado no este es un puro apuntado yo pensé que iba a tener una parada bien pesada pero puro manco a la vez y son de un clan verificado que tiene que ver eso nosotros somos mejores pero un clan verificado se lo acepta a jugadores bueno con palanque como alerio entonces en esta ocasión nos van a dar a nosotros lo de fie tocado a todos lo de fie tocado no mames a la derecha Uriel wey ponte serio wey todo el tiempo primera sangre aguanta aguanta mierda Uriel buena buena levantame levantame rápido primera sangre baja otro asesinato acá están los dos acá están los dos acá están los de madera a la derecha acá están los dos acá están los dos acá están los dos ¿dónde? en la otra ahí 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 perga no me bajó wey llegue basura buena barrucha barrucha nooo aquí está aquí está la vida aquí está la vida puta 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 no mami me lo estoy llevando bien para hacer esos vatos ah no 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 a mi me robaste una cual una a los dos a los dos el trono el trono me da trono no granas no roba el del crono no prone no prone no prone necesito equipo necesito equipo nos vamos al rush o no aguantamos aguantala aguantala son muy mancos estos vatos solo van a regalar si tienen granada salimos a la verga agasta uno al fondo aca tomba el Airo aca tomo en el Airo buena llega 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 vayan a li no 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 vayan a la vista vayan a la vista vayan a la vista vayan a la vista levantate levantate al fondo al fondo Levanta, levanta, levanta Uriel mientras te curas No me tumbo wey, llegue a casa el último Aguanta, aguanta que nos estamos curando Aguanta que nos estamos curando Acá le demota, le demota la vacuna esa Yo como no dice nada no le voy a hacer demota Yo me baje uno Me siento extraño igual sin mi franquito Te sientes extraño Si, pero por lo menos no voy de wey Luria, soy un mato Simo Están todas por ahí a fondo wey Lleguen, lleguen, lleguen Ah, lo deje esto cada vez esa Ya le regalamos esta roda Primera sangre Joda Viento, cabeza de bata La verdad no se murió ¿Qué haces? Asesinato doble Es que son ratas wey Es que son ratas wey, estos vatos Dale wey, hijo de tu puta madre Hombre, yo me fui de boca porque le saque mas de cien Le esta abierta aquí, hombre No se si este regalo, hombre Es su club Necesito equipo Va uno por derecha V***** Me bajaron, loco, que asco, perro Primera sangre No wey Uriel, ayuda Atras, atras de ti, atras de ti Atras de ti, vienen, atras de ti, vienen, idiota Nooo, como se salió esa mierda Me pasó por el lado wey No, el Uriel es una basura Ah, trae franco, trae franco Trae franco, trae franco Lo voy a sacar, lo voy a sacar, lo voy a sacar Lo voy a sacar, lo voy a sacar Trae franco esa mierda No mames, el Uriel le pasa por el lado wey No lo ve wey Necesito equipo Y yo no había sacado el franco, perro Y yo no había sacado el franco, perro Y así yo no había sacado el franco Porque dije yo, es pompe No, no lo permiten No, 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 no No, no, no Ahí viene el amor, Uriel Dos por aquí Tengo un tiro al otro día El enemigo a la vista Tengo un tiro al otro día Baje uno, baje uno acá Eh, acá están los dos wey Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Ayúdame, wey, ayúdame con uno Pinche basura Mierda Mierda Mira a través de A través de la bandera Me pegaron Porque no lo mire, perro Ah, well Asesinato doble A ver, mate Puro coraje con este verga Huele, gana la Valeria a jugar, wey Al Valeria, pendejo Se encerró Y yo me quedé para el Uriel Uriel, 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 no pongas excusas Loco, la estás cagando Aceptalo, la estás cagando Dice que me mató, Valeria Mira el daño que lleva, perro Dice que me mató, Valeria No mames, wey Tenemos tres, wey Ni uno te va a... Ni uno agarra ahí, wey Te lo dejo a todo a mí No, vení, regresate, regresate Estoy cubierto, estoy cubierto Ganado Grax Primera sangre El enemigo a la vista Llegué uno, llegué uno, llegué uno Ahí te va otro con las dos tiros ahí viene otro, por las dos tiros esta mierda perro, por las dos tiros no te regales Scorpio, no te regales y a que hora se va a disparar esta mierda, le estoy disparando con el Franco y no se disparó esa mierda Uriel, tienes que hacerlo ese gato puro pecho pega no, pero pira, hay tras las 80 con pared disparale, disparale, no te puede dar tiene la zona, tiene la zona ubicalo, ubicalo derecha, derecha, derecha pero no, se regaló por hacer de maravilla si, es bien pendejo puto Franco agarren su maldita Franco de mierda uno con 200 le teme este putazo a ver no, mamá me hulio el wey yo estoy pegando nada la puta ya pasó por debajo puede haber?, la palabra no, no es no, no, no creo que te puede haber y la palabra primero sangre lp 370 aún bueno Enemigo a la vista Me robaron 3 kills 3 kills me robaron No hay regales ¿Por qué no la agarra? Déjalo Vamos a pegarle un fracaso No porque eso va a tocar a nosotros No vamos a meterle a ver No, 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 ya No, hombre, Uriel, güey Ay, este vato Yo me voy a salir a la verga Me cayeron con dos pinches escopetas A pitarlo ¿Qué es esa mamá? Bueno Es un pinche competitivo los pitaron Pues ya saben que lo están jugando a rato, güey, tú eres el pete, loco Yo te regalo, bebé ¿Qué regaló? No, no Baje dos, baje dos, baje dos, baje dos, baje dos Lo va a parar, lo va a parar No lo está parando, no lo está parando La hace, la hace, la hace Llegale, bebé, bebé, qué está yo ¡Llegale, bebé, bebé, bebé! Llegale, bebé Llegale, bebé ¡Llegale, bebé! Muy en la corpio La neta que nos man no lo tomo resolviendo, güey Vuelve, que es un pendejo, güey Yo la voy a pesar a la verga Pues es que la escopeta es para dejarla pesada no para jugarla un tiro pero no no en un competitivo quien dice lo que quieren entonces nosotros en un competitivo es un mejor compren esto compren eso la ronda pero si está acá en el puerto ah están por fuera, están por fuera si, si, aquí tengo no subió ni uno para arriba o que no subió ni uno para arriba o que ahí quédate arriba tu Diego ponen por acá que no me hagan disparado lo que voy atrás uy le llegaron por atrás de Scorpio uno 74 a uno ah con granada andan estos maricas no que eso no jodas andan con granada ay Uriel, una aquí Uriel, una aquí buenísimo Uriel, buenísima perro buena que queda una si, 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 vayan a hacerle motes ganemos de esa mierda ay todavía con granada no jodas como que con peta mierda ay como vieron que no podían ganar son una mierda y decirle que lo voy a subir al al tiktok y al facebook y al youtube en todos lados lo voy a sacar la mierda esto penderos es para una una la última la primera que tenemos esa una suerte de la segunda que es la segunda la primera